Las tres mejores universidades públicas de México, más famosas y prestigiosas. México es uno de los países que se preocupa por la buena formación académica de sus habitantes. Atrévete a conocer las mejores casas de estudios con las características primordiales, buena, bonita y económica, y de acuerdo a la reputación decide dónde estudiarás. Número 1, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La UNAM es la más extensa del país. Se fundó el 21 de septiembre de 1551, denominada Real Universidad de México. Su principal finalidad es prestar servicio al país y a la humanidad, formando profesionales útiles a la colectividad. Actualmente brinda 113 ofertas educativas y su campus se sitúa en la localidad de México, al igual que en otras ciudades. Tiene presencia nacional, los estudiantes pueden asistir en conjunto a un campus, a actividades extracurriculares, inclusive participar en intercambios internacionales. Presenta el diagnóstico gratis por medio de la convocatoria UNAM, así podrás conocer tu nivel académico para alcanzar el posible ingreso. Número 3, Instituto Politécnico Nacional. México alberga el Instituto Politécnico Nacional. Esta facultad pública se fundó en 1936, considerada una de las mejores por la variedad de ingresados destacados del IPN. Han aportado con diferentes averiguaciones, revelaciones e inventos. Su elevado nivel académico le permite formar parte de la oferta de intercambio de estudios del programa de becas para extranjeros del gobierno de México. En el IPN puedes escoger entre 60 carreras y anualmente van innovando carreras orientadas a la ciencia y la tecnología. Sus campus se ubican en distintas regiones del país mexicano. Por ser una de las más prestigiosas universidades, la demanda es alta y para ingresar debes obtener un alto puntaje en el examen de admisión. Número 3, Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León es parte de las mejores facultades públicas en México. Considerada una de las instituciones de mayor relevancia en el área noroeste del país, brinda 81 ofertas académicas interesantes. Es una de las universidades que posee varias sedes a lo largo y ancho del país. Es distinta de otras porque cuenta con carreras innovadoras orientadas al futuro, entre ellas multimedia y animación digital, gestión de la información y recursos digitales, y tiene muchas más. Para acceder debes ser partícipe en la convocatoria UANL. Además, presentar la prueba de admisión. En referencia, el puntaje alcanzado por cada aspirante se asignarán las posiciones en orden descendente y debes hacer el máximo esfuerzo para alcanzar un buen puesto. Estas son las tres mejores universidades públicas en México. En las mejores universidades públicas de México debes presentar examen de admisión alcanzando un buen puntaje elevado. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!